Rumeando pa' la milonga Porque al ritmo de las tumbas, ¿quién se acuerda de las penas? Ay, qué lindo que es bailar, este ritmo alegre No me dejo de mover, aunque me sujete Ay, qué lindo que es bailar, este ritmo alegre Cada vez me gusta más, déjelo que suene Dejelo que suene Rumeando pa' la milonga, yo me voy con mi morena Porque bailando cuartetos, pasaría la vida entera Me gusta cuando la gente canta, baila y se menea Porque al ritmo de las tumbas, ¿quién se acuerda de las penas? Ay, qué lindo que es bailar, este ritmo alegre No me dejo de mover, aunque me sujete Ay, qué lindo que es bailar, este ritmo alegre Cada vez me gusta más, déjelo que suene A ver, cómo mueve Eso, a, u, a U, pate Runch, vamos Súbela Rumpiendo pa' la milonga, yo me voy con mi morena Porque bailando cuartetos, pasaría la vida entera Me gusta cuando la gente canta, baila y se menea Porque al ritmo de las tumbas, ¿quién se acuerda de las penas? Ay, qué lindo que es bailar, este ritmo alegre No me dejo de mover, aunque me sujete Ay, qué lindo que es bailar, este ritmo alegre Cada vez me gusta más, déjelo que suene Ay, qué lindo que es bailar, este ritmo alegre No me dejo de mover, aunque me suene Ay, qué lindo que es bailar, este ritmo alegre Cada vez me gusta más, déjelo que suene